Bueno pues vamos por Weasel entonces Ya no hay cambios Ya no hay cambios Frost Esta es la última Esta fue tu última opción porque Weasel está aquí al lado Que hecho antes Nos lo encontramos Creo que lo pueden encontrar ya aquí Tengo a Combin primero del equipo El siguiente gimnasio no sé muy bien cuál será Pero bueno, vamos a ver qué hay que hacer en la ciudad Esta, estoy algo sorprendido Sinceramente de que no haya tenido que hacer nada para Entrar al gimnasio Y te dicen no, no puedes participar Primero tienes que ir a avisarle al líder Que está por allá en su casa Viendo Netflix De que tiene un retador Que tiene que venir a trabajar Ya cuando lo hagas pues combatimos Pero bueno, como estaba diciendo aquí en Señor Betusa Ya estamos empezando a ver Las consecuencias, por decirlo de alguna manera De lo que representa el equipo Galaxia Ya vemos que El equipo Galaxia se está dedicando A robar Pokémon, a robarlos Sí, a robarlos en realidad A tomar los Pokémon de otras personas Y usarlos para cosas que nadie sabe exactamente para qué son También tampoco nadie sabe porque se los está robando Pero bueno, ya estamos viendo que está haciendo cosas malas Ya lo habíamos visto antes en realidad Cuando nos invitamos a ellos Y es algo que ayudamos al profesor ¿Cómo sabe que se llame? No me acuerdo cómo se llama sinceramente Profesor de Sino Y junto a la chica que yo tome También ya olvidé Don Hicimos lo de... ¿Qué idea tiene Weasel? ¿Adaptable? No, no creo que es adaptable Ahora no encuentro a Weasel Antes me salió Yo ya no me encuentro ¡Fachirismo! Soy nivel 20 Debe ser más rápido ya Ahorita también quiero aprovechar para ver Nos falta nada más conseguir a Lucario entonces Que Lucario es el que pidió Eric Pero para ello Falta bastante la verdad Lo que según yo recuerdo Es por ahí de la cuarta Quinta medalla Que es inclusive la sexta Que te dan a Lucario Y de hecho creo que a Lucario no se puede atrapar En este juego No lo puedes conseguir atrapable Lo único juego de conseguir a Lucario Es con el huevo que te da El tipo aquel El tipo que te da el huevo de Lucario Pero bueno El tipo ya está más o menos completo No puede ser que no saca ningún Weasel ¿Qué probabilidad tenía de salir? Debía haber atrapado cuando pude Y la verdad digo mucho De que no recuerdo De que no tengo muchos detalles O mucho recuerdo sobre Sino Pero la verdad es que tampoco recuerdo mucho De, digo, de Yoto Pero la verdad es que tampoco recuerdo mucho de Sino Tengo una idea básica de la historia Tengo una idea básica de lo que ocurre En algunos lugares Del juego O sea, tengo algunos Lugares del juego Aún en mis recuerdos El Monte Corona por ejemplo La cima del Monte Corona La sala de origen Ahí está Weasel El juego que sea hembra Gracias No necesita ser hembra para evolucionar Pero a mí me daba especial ilusión De que fuese hembra Voy a cambiar a A esclavo Porque no me da confianza Que lo voy a comprar O sea, persecución Persecución Es un movimiento de alta prioridad Tiene prioridad más 9 No hay nada en el juego Salvo usar objetos Y mega evoluciones Que tenga más prioridad Que persecución Pero solamente Tiene prioridad más 9 Cuando tu rival O bueno Cuando el objetivo De que os hace persecución Cambia de Pokémon Persecución Hace más daño Si el Pokémon Se retira Y antes de retirarlo Le golpea Es un movimiento Muy interesante ¿Qué? Ya no existe En Galar En Galar lo quitaron Hey, Randy ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti? ¿Qué cuenta la vida? Vas a comprar Uy, no tengo ya No tengo populas Vas a comprar Los remakes de Sinnoh Perla y Odiamante Este sí Lo estoy jugando El juego de nuevo Para acordarme Más o menos Como es Y de ahí Y de ahí ¿Cómo se llama? Y de ahí Acuérdame Para hacer La reseña del remake No es que nada Es para eso Para saber Qué diferencias Hay en el juego Y voy a decirle Que no Casi la liamos Vale, Eric Mañana sí En teoría sí No te puedo confirmar Si a las 9 Si a mis 9 No he llegado Ya no me esperes Pero en teoría sí Si todo va bien Sí Sí es mi deseo Jugar Siphon Filter Uy, otro conejillo de indias Bien ahí Te voy a mandar Una imagen Por Discord Que me acordé De cuando me dijiste La última vez Que jugamos Siphon Filter Hace Tres meses Bueno, te la voy a mandar Si la encuentro todavía Si ya no la encuentro Pues no te voy a mandar nada Sí, sí Ya tengo todavía Sé que serán una Sí Porque todos Se ven totalmente Lo mismo Pero coincidiendo Soy alto fanboy De Pokémon Estoy Estoy en las mismas Que tú Randy En eso Se ve muy feo El juego No me gusta Cómo se ve ¿Qué juego trae? Vaya Wallot Bueno Está bien No me gusta Cómo se ve el juego Sinceramente No me gusta Su estilo chibi Pero Me da cierta esperanza Al saber que Que no está haciendo Game Freak Que ya Que ya es otro estudio Quiero creer Ciudad Corazón Buah, gracias Gracias por tanto Mapa Muchas gracias Frost Siempre se aprecia Yo igual soy de los que Se ponen en los streams De la gente Bueno, de la gente En algunos streams Y nunca hablan Lo ando viendo No soy muy de hablar Con la gente La verdad Vale, eso es lo del Subsuelo, ¿no? La verdad es que yo Sí prefiero O sea, es que ya Game Freak Lo ha hecho tan mal Que Yo quiero que ya Lo haga Game Master Ya es como de No lo puede hacer peor ya ¿Viste Galap? Basura Voy a sacar A capturar eso también Ya luego lo veo Como lo uso A mi verdad que Ni se que opinar Porque no sigo Esa es la información Bueno, eso sí El estudio que Lo va a hacer ahora Ni siquiera me acuerdo De cómo se llama No tiene mucho Mucho trabajo Por detrás Ha ayudado En algunos proyectos Importantes de Nintendo Pero Por sí solos Creo que no han hecho Nada Por sí solos Entonces Ciertamente No es muy confiable Pero es que Game Freak Es Game Freak Ya, o sea Galar es basura No puedo creer Lo mal juego Que es Galar ¿Qué juego más mediocre? Ah, que no está El tendero Hay que ir a buscarlo Supongo que al subsuelo Quien sabe dónde Lo que hay que hacer Para conseguir una bici Vamos a esperar un poco La ciudad Por cierto Hablar con la gente A ver que me dan Este por ejemplo Conseguimos un kit de exploración Para el subsuelo Que es una cosa Que tiene también Sino Luego No sé si luego Hoy O otro día Pero Ahorita vamos a ver Que es el subsuelo Y cómo funciona Es más para cosas en línea Así que no hace falta Randy ¿Quieres que le pongamos Tu nombre a Monferno? A Inferno? Digo, ya que estás aquí Y el único que no tiene nombre Es Monferno ¿Te gustaría tener? Perfecto Por su cara de mono Si quieres Así también Haces acto de presencia Ya no lo elegiste tú Pero bueno La verdad es que por ahora Es el MVP del equipo Ojo Ojo Que me quiere Me quiere Dar su chatos Por un buizel Que vamos a atrapar Entonces ya Con lo que pasó En Galar Con Espada y Escudo Yo ya He perdido toda la fe En Game Freak Ya no siento Que puedan hacer Buenos juegos de Pokémon Y creo que Deberían Quitarle la saga Tienen que quitarle La franquicia Para que vean Que otros Estudios Lo pueden hacer Mucho mejor que ellos Me dio una MT No me dijo Ni cual era Reciclaje Bueno No se puede mover Aquí rápido No sé si Puedo aprender Bidoof Golpe Roca Así que puede No debía hacerlo Porque ya lo diría Monferno Pero bueno Luego me preocupo No ha avanzado Ningún Pokémon No hago con este remaster Si El Anunciaron otro Pokémon El Pokémon Legends Arceus Pero Si te refieres a Pokémon A especies Pokémon nuevas Todavía no El último nuevo Que salió Fue Sarude Con la película La de Coco El año pasado Y hasta ahora Lo que van a hacer La partida de aquí Desde entonces No han vuelto A sacar Ningún nuevo Pokémon No leí nada De lo que me dijeron Absolutamente nada Pero si Desde Sarude No hemos tenido Ningún nuevo Pokémon Que yo recuerde A menos que se le esté Escapando alguno Pero según Yo no Porque es el último Que recuerdo Nos falta Nada más Por conseguir A Lucario Y para él No necesitamos Pokéguas Así que ya Podemos dejar De comprar Pokéguas Yo solamente Hablo con la gente A ver si me regala Curas Es la única razón Por la que les hablo De repente Dicen cosas interesantes Es lo del subsuelo Alto Alto Profesor Es algo así Como un ratero A veces A veces Los agarran golpes Con mis Pokémon Les robo su dinero Y ya luego Me voy corriendo No sé si estoy Discribiendo o no Hay que confirmar ¿Escribí? Vale, sí Escribí Vale, ya tenemos El repartido de experiencia Y esto nos va A facilitar las cosas De pura cosa Randi ¿No te acuerdas De Que no se El de El siguiente El de tipo El de tipo Bueno, el de El de sea el corazón Para saber a quién Tengo que entrenar Sea Sintro Sea Frost Sea Randy Sea Cosita Es que yo la verdad Ya lo tengo Muy, muy verde Esto Esto es lo del subsuelo Vamos a confirmar que sí Ah, no Este es el camino de bicis Vale, vale, vale Este es el subsuelo Ciudad corazón ¿No es tipo normal? No Es que no recuerdo Sinceramente No recuerdo No me acuerdo Nada de Sino ¿Cómo va el de corazón? No tengo ni idea ¿El cartel no te dice? No, el cartel no dice nada El cartel eso dice Ciudad corazón Y ya está No recuerdo ni cómo era Ciudad Creo que es donde te dan Es donde aparece el primer concurso Pokémon ¿No? Afuera del gym No he llegado Entonces no lo sé Ojo, ojo Me viene a humillar Abran paso A la mejor campeona De toda la saga M2-01 Debe ser fuerza Ah, no es corte Vale, vale, vale Es corte Vale, Frost Nos veremos En otros streams Yo la verdad No Nunca tuve tanto hype Por este juego Ni por este Ni por Hergol Hasta blanco y negro Fue que Que regreso Que regreso Mi hype Hubo un tiempo Tras la tercera generación En la que yo Me aparte un poco de la saga Y fue justamente En la cuarta generación Ah, fue tu No sabía que tu primer juego Era justamente Pokémon Perla Eso nunca me lo habías comentado O bueno Tal vez sí Puede que sí No lo voy a negar Del todo Claro que tenemos corte Ya podemos usar la M.O. Corte Para cortar esto Entonces Es normal que Le tengas tanto Bueno Iba a decir que tanto aprecio Pero eso no No sé si tienes tanto aprecio Por la saga O por lo menos Por lo menos De Sino De hecho Sino es un juego Difícil Es de los De los complicados De los Pokémon Complicados No por nada Cintia es Recuerda por ser La mejor campeona De toda la historia La única campeona Que tiene un equipo Decente No como el resto De campeones Que son basura No hay nadie Que no haya jugado Que no haya jugado En Sino Que no le tenga miedo A Cintia Árbol grande Ni idea De que es esta Buena Pulvo plata Es un momento La hipoteca De tipo bicho Va a venir bien No sé Absolutamente A nadie Porque no tengo Ningún Pokémon De tipo bicho Son ambos No sirve Tampoco para nada Mi primer Mi primer juego De Pokémon Fue Fue Oro Pokémon Gold Pero yo como lo jugué Tan pequeño No tengo muchos Recuerdos Del mismo Todo está muy borroso Solo recuerdo Que tenía yo Un Hut Hut Que le había usado A Noctowl Y mi inicial Fue un Totoday Eso es todo Lo que recuerdo De De Pokémon Oro No recuerdo Absolutamente Nada Ah Y que era Blanco y Negro También me acuerdo De eso Vale Ese es el Cuartel Del equipo Galaxia Está aquí A donar Aquí hay que venir Para salvar Para llegar Si Aparentemente Creí que no Me van a agarrar Golpecitos Esto puede ser Que haya sido Un combate doble Que me haya saltado ¿Y cuál fue tu inicial Randy? Hablando de De Pokémon Perla Porque Tu inicial Va a ser O sea No solamente Es tu inicial De destino Sino Es tu inicial De toda la vida ¿Quién fue elegido? ¿Se movía de golpe Spurgeon? No creo No me voy a jugar La tortuga Tortwick Wow Fuertes declaraciones Me parece De los tres El peor Todavía Empollon Se le usa Como defensivo Aunque sí A mí también Me gusta A nivel de De ultra puño Se murió Así ha roto Está raro A nivel de apariencia Me gusta bastante Tortwick Me gusta más Simchat Pero Piplot No me gusta nada Voy a ponerle El repartir de experiencia A Weasel Porque es el que Es el que está A menor nivel Ya cuando sabemos Que Que Quien eso sigue Se lo damos a otro Más adecuado Recordemos que Sale mal Recordemos que aquí El repartir de experiencia Solo se puede equipar A un solo Pokémon Por vez No se activa Para todo el equipo Como ocurre En primera generación Y a partir de la Sexta Quiero recordar También Entonces solo se puede Tener a uno Equipado Si consigues Si consigues más Rapalía de experiencia Pues puedes Que sigues A los Pokémon Y lo que Las evoluciones Solo lo vi Más porque Por lo cool Que los de estos Pokémon Es lo mejor Que hay Sinceramente El evolucionar A los Pokémon Y no conocerlos Que te lleves La sorpresa Yo me acuerdo Cuando jugué a Lola Cuando jugué a Pokémon Soy Luna Aparte Para reseñarlo También Quería saber Quería sorprenderme Con el juego Entonces Me dediqué A no No leer nada Absolutamente Nada De Soy Luna Dejé de seguir Las cuentas oficiales De Pokémon En Twitter No veía videos De YouTube No me informaba De nada Lo único Que no pude Esquivar Era Los legendarios Los que estaban En la portada Me los Me los Tuve que comer Soy Galeo y Lunala Supe Que iba a haber Formas regionales De 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 Alola Pero no las había visto Todas Me enteré De que No iba a haber Liga No iba a haber Liga Sino que iba a ser Algo nuevo Nuevo Entre comillas Y también Que la región Iba a ser Cuatro islas Eso fue Lo único Que supe Antes de Comprar el juego Y tenerlo A mis manos Y me acuerdo Justamente Cuando hice la reseña De Soy Luna Lo comenté Lo comenté O lo hice Un artículo aparte Creo que lo comenté En la reseña Que me dediqué A no A no A no saber nada Porque quería Quería sorprenderme Cuando veía a los Pokémon Y decir Wow La lagartija Se cumplió en otra lagartija O algo así Eso por ejemplo En Galar ya no lo hice En Galar sí que los llegué a ver A todos los Pokémon Porque me veía Todos los directs Los directos Y todo eso Entonces ya cuando Cuando empecé el juego Ya tenía una idea De cuál iba a ser el equipo Ya sabía que quería Corby Night Ya sabía que mi inicial Iba a ser Era el Corpo inicial Creo que fue el Rilabum Si alguna vez No lo sabía Ya sabía que iba A querer A la oruga Esta Al 100 pies Este de fuego Entonces ya tenía Mi equipo Bien Bien planificado En cambio En la Lola Como no puede ser Ningún Pokémon Fue como de Ah Este me gustó Atraparlo Por ejemplo Como enfrenté al equipo Al equipo Al Bueno iba a decir Al líder Pero no A la prueba Esta del tipo eléctrico Que tenía A Bicavolt Bicavolt me gustó Tanto que dije Yo también quiero un Bicavolt Y fui a la Pokédex Como se hacía antiguamente Antes de que existiera Internet Me fui a la Pokédex Vi el número de Bicavolt Y dije Ah ok No No Ha de ser evolución Entonces me fui Fui subiendo a la Pokédex Y descubrí que era El Chayabook Ese basura El Grubin Y dije Rayos El Pokémon Que ignore antes Y me regresé A conseguir Al bicho Al bicho basura Aquel Solo para poder Tener a Bicavolt Lo mismo me pasó Con Con Lick and Rock Creo que Lick and Rock Fue el último Pokémon Que metí al equipo Me enfrenté a la cajuna De tipo Roca Vi a su Lick and Rock Y dije Yo también quiero Lick and Rock Y como a mí era Pokémon Luna Pues se convertía En la versión Nocturna Entonces me regresé Para conseguir Al perrito ese De Roquita Roquo Y lo voy a reseñar Y lo voy a reseñar y todo En teoría La idea es reseñarlo También tengo pensado Hacer algún artículo Sobre Las diferencias Que hay entre Cómo se llama la saga Desde Desde Pokémon Perla Pero bueno Eso ya es A largo plazo Cómo se sacó capturas De repente sacó capturas Para luego usarlas Para el artículo Lo que no sé es Cómo le voy a hacer Para lo del remake Digo Sí, para los streams Del remake Porque si lo quiero Si lo quiero reseñar Tengo que jugarlo rápido Pokémon Pokémon escudo Por ejemplo Bueno, Pokémon espada Me lo acabé Lo jugué en streaming Y lo acabé Como en cuatro días Igual el let's go El let's go Pikachu Igual lo acabé Como en tres días Pero el let's go no cuenta Porque como ya había jugado Justo ese año Así como estoy haciendo ahorita Cuando se lo let's go Yo me jugué Pokémon verde hoja Para acordarme Cómo era la región Y todo eso Y ya cuando jugué el let's go Dije Este juego es exactamente Lo mismo Es un Es un copy-paste Todo está exactamente igual En los lugares Ojo Ojo a la suscripción De Randy Gracias por el Por el sub Gracias por el dinero Se aprecia mucho No me alcanza con eso Para el Pokémon Para el Pokémon Perla brillante Pero Va a reducir el gasto Bueno, en rato En rato Pero igual se agradece Y si se escuchó el Tuturú Yo por lo menos lo escuché Poco a poco En todo caso En todo caso Randy Cuando hagamos Se muere de un tornado Bueno, vamos a morir Pero ¿Lo podemos matar de tornados? Es la palabra Es la pregunta verdadera Sí, sí Cuando jugamos el remake En teoría La idea es tener El mismo equipo que aquí Vamos a los mismos Pokémon Que ahora tenemos Tal vez a Kombi no Lo estoy meditando todavía Porque conseguir a Kombi Hice un rollo En Pokémon Perla Por lo menos Y si también va a ser En el remake Que lo más probable Es que sí sea así Va a ser un rollo Conseguir a Kombi Aparte es basura Pero bueno La pregunta es ¿Quién es que Cuando juguemos el remake En lugar de agarrar a Monferno Agarremos a Turtwick Como inicial Porque Monferno Fue como que Ojo, ojo Monferno fue como que Por descarte ¿Puedo meter a Turtwick? Imagínate un Torterra Mientras Cintia Un Torterra Con Pito Impulso Vale La Torterra De Pito Impulso Y me fue muy mal Como si aprende Joya de Luz A partir de ahora Cosita ya es útil Mira nada más Joya de Luz Y aprende Bueno, la verdad es presión 70 de potencia Siempre es cierta Turtwick viene bien Porque el primer chintazo De tipo tierra De tipo roca Mejor dicho Te lo Te lo pagas Con Turtwick Sin problemas Yo estuve Contra el equipo roca Contra el team Contra el líder roca Solamente con un Con Monferno Me fue Estuvo fea la cosa La verdad Voy a poner Primero a Frost Ahora Ya Cosita está roto Ya tiene un buen nivel Vamos a poner No, vamos a poner a Sintra Que Frost Vaya consiguiendo Experiencia Del repartir Experiencia Pero bueno Torterra La verdad es que yo nunca Usaba un Torterra Ahora que me ponga a pensar O sea, lo conozco Porque lo conozco Pero nunca usaba Un Torterra De... Ah, sí El emote Del Pikachu Uy, uy Ojo Ojo que tenía un mordisco Se cargó Cadabra Rayas Ya murió Shinks Uy Si no fuera Porque este Shinks es modesto Moría ese Cadabra Tengo que cambiar No lo puedo dejar Ay, si no fueras Modesto Shinks Si no fueras Molesto Tengo como señores Sí, sí Tengo Tengo Capturadora Todo eso ya está Ya está Solventado Quimético ¿Eso qué hace? Baja la defensa especial Aumenta el ataque especial En un nivel Baja el ataque especial ¿Qué hace? Baja la precisión En mi vida había... Ah, bueno, claro Es que está prohibido Bajar precisión En competitivo Por eso nadie usa Quimético Oye, no, me falta todavía un Pokémon Me acabo de dar cuenta que sí Necesito conseguir más Más Pokémon Le falta Weebye Esta es la líder del equipo Está muerto Shinx Pobrecito Vengo la voy a curar Team Galaxy Si tan solo Shinx Tuviera ataques de tipo eléctrico No siempre Sisi OY Como wirklich Tengo Yo Tengo 24 Es que pico me mata Estaba usando ultrapuño, pero creo que va a usar una poción Ah, pues no Bueno, da igual Por cierto, Randy, ¿cuál te vas a comprar? ¿Perla o diamante? Imagino que Perla, ¿verdad? Porque si tu primero fue Perla Perla, sí Justamente Tiene sentido De hecho también mi primer Pokémon Bueno, mi primero No fue mi primero, pero de diamante y Perla yo jugué Perla también en su momento También por eso estoy jugando Perla Uy, el crítico El crítico Randy Bien hecho Aunque también es verdad que tiene más llamas activado Porque tiene poca vida Con más razón lo mató de un golpe Pero el crítico creo que fue clave No, no va a haber Platino Los remakes ya sabes que los remakes nunca sacan Nunca sacan remakes de la tercera forma Siempre es nada más de los primeros Rojo, fuego, verde, hoja Hergoy, sol, silver Rubio, omega, zafiro, alfa Y ahora Let's go Let's go Pikachu Let's go Eevee Que no cuentan Y ahora Perla ¿Cómo es Perla? ¿Perla brillante? ¿Diamante resucitante o algo así? Pues hay una pequeña probabilidad de que metan la historia de Giatina El mundo inverso creo que se llama En el remake Porque por ejemplo La historia de Rayquaza la metieron Bueno, Rayquaza Le dieron protagonismo a Rayquaza En el epílogo de Rubio, omega, zafiro, alfa Y Kistar creo que tenía Kistar tenía lo de Suikun Y Hegoy y Sol, silver También tienen el punto este de Suikun Vale Ese señor es el de la tienda de las bicis Vamos a ir a hablar con él Y nos va a regalar una bici completamente gratis Bueno, gratis no Porque ya Tuvimos que enfrentarnos a una organización criminal Prácticamente a una mafia Y lo único que nos dan es una bici Pero bueno Un poco como esas cosas Entonces Pues lo de Giatina yo creo que lo van a meter La historia del mundo Bueno, tal vez lo del mundo inverso, ¿no? Pero sí que van a meter algo de Giatina O sea Giatina ya de por sí estaba en Diamante y Perla No es su historia como tal Pero yo creo que leí que sí van a meterlo No tenía sentido que no le hicieran Siempre lo han hecho Yo lo que tengo que usar es ver como le hacen lo del Pokerreloj Porque a mí me gusta mucho el Pokerreloj de Tessino Sinceramente me gusta mucho poder ver al equipo ahí abajo Y claro, la suya no tiene ese detalle Porque ya no hay pantalla de abajo También será interesante ver si van a meter a Arceus finalmente Que recordemos que Arceus Es el... En la mitología de Tessino por lo menos Se dice que es el... Que es el dios de los Pokémon Que es quien lo... Que es quien lo... ¿Qué dice con la B? Ah, para cambiar de... El evento nunca se realizó O sea, como nunca se realizó Pues nunca hubo forma de realmente conseguir a Arceus Fue hasta después que ya lo empezaron a repartir en otros eventos Entonces es interesante saber si esta vez Si van a... Si van a meter a Arceus En el juego Bueno, meterlo... Meterlo ya estaba metido, ¿no? Pero bueno, si se va a poder conseguir de alguna manera Arceus en el juego Y yo creo que la respuesta va a ser que no Y por eso están haciendo Pokémon Legends Arceus Para que puedas conseguir a Arceus en este otro juego Y de alguna manera Supongo que con el Pokémon Home Mandarlo a Pokémon Diamante y Perla Y en el... Y en los remakes no va a ser... No va a ser atrapable Capturable, perdón Ya lo veremos Pero bueno, eso es lo que yo pienso por lo menos Porque no te... Tendrá sentido el tener en cuenta que También está atacando un Pokémon Legends Bueno, esta es la estatua que están tirando Están hablando Es una estatua que une A Diamante y Perla Que une a Diaga y Palkia En el trailer del remake Se vio esta estatua Y no sé si la gente se quejó o no Porque la estatua estaba medio rara Porque es la fusión de Diaga y Palkia Y la idea es que sea La fusión de Diaga y Palkia No era un bug Así es la estatua ¿Por qué no pusieron una... En Perla de Palkia y en Diaga Y en Diamante de Diaga? ¿Por qué la juntaron? Pues quién sabe De Legends no se ha visto nada Desde que hicieron el... El Presents Con el trailer Con el gameplay Que se vio en ese entonces No se ha vuelto a ver nada más del juego Hoy por lo que vi Hubo un trailer de Pokémon Snap Del nuevo Pokémon Snap A por si te voy a comprar más Más Pokebolas Bueno realmente no Lo compré cuando llegue a la ruta ¿Para qué lo voy a comprar ahora? ¿Es que se consigue en cuál? En la ruta 116 habíamos dicho ¿Coleo no? 216 Yo de Legends La verdad es que Como ya había dicho antes Estoy interesado Me llama un poco la atención El como... El juego en sí Pero tengo la... Tengo miedo de que se haga mal Sí, 216 Es... La 216 Es esta creo, ¿no? No, es esta de acá No Esta Es esta Falta un montón Falta No sé de dónde están Las rutas 216 Ahí se va de aquí arriba Sí La que te lleva al final del juego Típico Típico de estos juegos Ah, por ahora ya podemos pasar por el... Por el parte de... Uy Voy a hacer lo de las bicis ahora Porque probablemente lo de las bicis Como ya... Ya tengo bici No me ha sentido A cuestión de... El nivel que va a haber El pasar por aquí abajo El Legends se lo está haciendo Game Freak A diferencia del... Del otro Pokémon A ver si lo dejamos Pero... Es que lo que vimos en el trailer La verdad a mí no me... A mí no me gustó lo que vimos Lo que vi en el trailer Se veía muy mal el juego Yo sé que todavía es muy pronto Porque... Porque es muy pronto todavía El juego ni siquiera tiene fecha de lanzamiento Sabe que va a salir el año que viene Pero no sabemos cuándo Decía inicios del año que viene Entonces yo puedo entender Que se vea... Que no se vea muy bien Vaya Lo puedo entender Uy, intimidación Estar apto con intimidación Que voy a tocar Pero es que se veía Absurdamente mal el juego Había caídas de frames Animaciones reguleras Los momentos estaban feos El juego en sí se veía mal Y yo quiero creer que lo van a arreglar En el año que les queda de trabajo Van a arreglar el... Uy, se murió Van a arreglar el detalle De Pokémon Legends Pero es que lo mismo pensamos Con Pokémon, Scru y Espada Cuando vimos los primeros trailers Dijimos Bueno, se va a ver mejor cuando salga Se veía igual de feo Tuvieron que sacara un parche Para arreglarlo del árbol Y se sigue viendo mal el árbol Si el parche ni siquiera lo arregló Entonces, si es que yo... Yo ya aprendí a no confiar en Game Freak Si algo me ha enseñado la vida Es que Game Freak no sabe trabajar Son un estudio mediocre Que se conforman con lo que haya Entonces, por eso cuando yo me enteré Que le quitaron a Game Freak Que le dieron el proyecto de los remakes A otro estudio Para que Game Freak Entre comillas Para que Game Freak pudiera hacer Se pudiera dedicar nada más a... ¿Cómo lo conseguía un... A un Shinx con... Bueno, puede que todavía tenía enseñanza después Para que se pueda... Para que Game Freak se pueda dedicar a... Bien hecho, bien hecho, bien Para que Game Freak se pueda dedicar a hacer Legends Pues yo, la verdad, me emocioné Si fue como de... Que bueno Que bueno que se lo quiten Que bueno que lo haga otra empresa A ver si esta otra empresa lo hace mejor Que capaz que lo sea peor Podría ser Nadie... Nadie nos asegura que... Que no lo van a... Que no lo van a hacer mal también Digo, ya pensamos mal con el slider que nos mostraron A nadie le gustó el estilo Chibi Bueno, a diferencia de Hoenn Donde la... ¿Cómo se llama? La bicicleta tenía dos tipos La acrobática y la bicicleta de carreras Aquí solamente tenemos una bici Y... Con el botón B puedes alternar entre la forma... Acrobática, entre comillas O mejor dicho La forma carrera Y la forma no tan rápida Ya está, eso es todo lo que tienen que decir de la bici Es que yo... Es que yo... Yo lo vi en... En la oficina De hecho, estaba en... Estaba en el trabajo Cuando me mostró el video Que... Un... Un compañero tenía... Tiene su teléfono y me lo mostró ahí Y es que... Fue verlo y fue como de... ¿Cómo puede ser posible esto? O sea, es que... No me lo podía creer Después de todo lo bueno que había ocurrido en... En Galar Que digamos que... O sea, Galar es un juego malo Es un juego mediocre Pero aún así Galar hizo cosas buenas Que... No hace nada de daño esto Que... No hace nada de daño esto ¿Tiene la bici de ataques de agua? Tiene pistola agua Nos la jugamos Pero como digo Pero como digo Los remakes... O sea, me pareció que daban muchos pasos para atrás El estilo... Yo no tengo nada en cuenta del estilo Chibi Estamos jugando con Pokémon Perla Y el estilo es más o menos... Parecido... Un estilo Chibi El... El problema de... Del estilo Chibi no es que sea feo Que... También... Que también que lo es La verdad es que le falta... Le falta ahí... Trabajo... No hago nada de daño... No puede ser... Super eficaz y le hago 3 de daño... Pero el problema es que... Los juegos de la franquicia principal de Pokémon Han tenido una evolución gráfica... Han tenido una evolución gráfica... Constante... Entonces... Es verdad que Diamante y Perla... Era un estilo Chibi... Es cierto... Pero la... La franquicia ha evolucionado... Poco a poco... Y desde Kalos... Se dejó... Se dejó de lado... Bueno... La buena experiencia... Se dejó de lado el estilo Chibi... Para hacer algo diferente... Para cambiarlo... Ahora con la nueva potencia de la 3DS... Dijeron... Bueno... Pues ya no va a ser Chibi... Vamos a hacer modelos en 3D... Todos Pokémon... Ya no van a hacer Sprites... Hicieron un cambio gráfico... A la gente... Le pudo haber gustado o no... Pero decidieron hacer un... Un salto gráfico... A partir de entonces... Alola ya también... Ya no era Chibi... Galar ya no fue Chibi... Let's Go... Que no es parte de la saga principal... Pero bueno... Vamos a decir que sí... También... Tuvo un diseño diferente... Para no ser Chibi... Y ahora... Perla brillante... Y diamante bruto... O como sea que se llamen... Vuelven a ser Chibi... Y eso... Así como... Así como Starly... Parece un retroceso en la saga... El problema del estilo Chibi en sí... No es que se vea feo... Que también... Que también se vea feo... Sino que... El darle un estilo Chibi a los remakes... Dan la sensación... De que están retrocediendo... En la evolución que ha tenido la saga hasta ahora... Era algo que ya se había dejado atrás... El estilo Chibi... Con Carlos y la... En la llegada de la 3DS... Y que ahora lo vuelvan a traer... Es algo raro... Es algo que desentona... Y por eso es tan odiado... El estilo Chibi de... De los remakes... No porque sea malo... Es porque parece... Un retroceso en la saga... Ese es mi programa... Ese es mi programa por lo menos... Con... El estilo Chibi que tiene... Que tiene el juego tan marcado... Habrá que ver si lo arreglan... Si se ve un poquito mejor... Ya luego... A la semana en Reddit... Vi una imagen de un fan... De un... De un Reddit... De un Reddit... Creo que se llaman allá... Que había modificado un... Un cuadro... El cuadro de la chica esta... Que apareció en su casa... Le había puesto sombras... Le había delineado los... Los bordes del dibujo... Como si fuera el shading... Y se veía mucho mejor... Yo vi esto y dije... Así si me lo puedo tragar... No pasa nada... No se ve feo... Pero es que se ve feo... En el trailer... Se ve... Directamente... Feo... Habrá que ver... Habrá que ver como evoluciona... El juego... Pero es que... Empieza mal... Aparte de eso... También vimos que ya no había... Encuentros... Encuentros no salvajes... O sea... O sea... Algo que hizo bien Let's Go... Fue quitar los juegos aleatorios... Bueno... Desde mi punto de vista... El poder ver a los Pokémon en... En el campo... Y elegir a quien quieres enfrentarte tú... Para atrapar a quien tú quieras... Me parece a mí... Adecuado... Me parece un paso adecuado... Para la evolución de la saga... Porque los RPG ya están... Ya están muy... Ya son muy antiguos... Ya no sé... Ya... Hay que evolucionar la saga... Y me parece bien... Hay que... Hay que capturar... Otros things... Nadie le diga Sintro... Pero hay que... Hay que regresar a la primera zona... Y capturar a otro... A otro Luxio... Porque este... Este es modesto... Y es basura... Entonces me parece bien... El poder ver a los Pokémon fuera de combate... Verlos... Ahí... Que no es el azar... Todos odiamos que... Estamos en una cueva... Y no podemos dar pasos... Sin que salga un Zubat... A atacarnos... O un... Yudut... No hay nadie que... Que le parezca interesante... Estar... Uyendo de todos esos enfrentamientos... Por eso existe el repelente... Porque a nadie le gusta... Que los interrumpan... Mientras están explorando su cuevita... Uy... Tiene así... Pero bueno... Yo no le tengo nada de fe... No tengo nada... De esperanzas... En... En... Perla y Diamante Remakes... Absolutamente nada... Si no... Hasta no tenerlo conmigo... No voy a mostrar ya... Hasta no tenerlo conmigo... No voy a... A poder... Tener la certeza... De que es un... Un buen juego... Pero bueno... Lo voy a reseñar... Así que... Ya sabremos... Cuál es mi opinión... Cuando se haga el juego... Y lo... Y lo vamos... Para bien o para mal... Soy... Soy fan de esta basura... De franquicia... Y... Tengo que jugar los juegos... Y... Tengo que jugar los juegos... Y... Es super raro... De conseguir... Ultra puño... Si... Le... Le pusieron un... Un sonido curioso... Por lo menos... Y... Le pusieron un sonido... Curioso... Al... Al ataque... ¡Ah! Es que, es que Luxio, este Luxio es malísimo ¿Te acuerdas de cual fue tu equipo en Perla? En el Perla original Osea, ahora que juegues, bueno ahora no, pero cuando juegues el remake, ¿podrías ser capaz de hacer tu equipo de antaño? No le hago nada de daño, es que no puede ser, Luxio, eres malísimo ¿Qué? De todas las veces que pudo haber sido este Shinx, ¿cómo fue que terminó siendo modesto? La peor de todas Yo, por ejemplo, primero jugué Pokémon Oro, y de ahí ya te dije que solamente recuerdo a Totoday y a Hoothoot No recuerdo a nadie más, ni siquiera recuerdo a juego Luego jugué Pokémon Zafiro, que fue el que yo tuve en la tercera generación Tampoco recuerdo nada Recuerdo que mi inicial fue, fue Trico Pero de ahí, del equipo no recuerdo nada más Luego jugué Pokémon Ruby Tampoco me juego de nada Pero menos del equipo no Recuerdo que en Ruby ya me fui por el Torchic de inicial, que es mi favorito Me acuerdo de Torchic, yo no me acuerdo de nadie más Es que, es que no, no me acuerdo sinceramente Luego de Ruby jugué, jugué Rojo Fuego Que fue mi primer acercamiento a Kanto Y yo no lo había jugado en la generación adecuada En Robo Fuego mi inicial fue Charmander Tuve también un, uno de los fósiles, el Kabuto Tuve a Kabutops No me acuerdo, hostia, no me acuerdo Tenía la idea, la impresión de que me acordaba más de mis Pokémon Ay, tiene idea estática, no puede ser, que asco No vi que naturaleza es, es Wizzle Espero que no sea también, por esta Pícara Pícara, pícara que era No lo rápido No tengo idea Bueno, esto es da igual que usted es clavo Es que, es que modesto, Lux, Luxio modesto En serio que voy a atrapar a otro Luxio Le voy a poner Citron y nadie se va a dar cuenta Nadie va a saber que no es el mismo Los únicos equipos que recuerdo son de, creo que a partir de Kalos De la hora lo recuerdo bien De Gartan, bueno, de Gartan no tanto No, yo tampoco tengo tantos recudos En Rubión Vega tuve a un Brilum, eso sí me acuerdo Tuve a Brilum, tuve al de Agua, Swampert Y ya no me comas Brilum es un buen Pokémon Me gusta bastante Ah, eso es para entrar a la zona que dije antes, ¿no? La ruta esta que está por debajo Estaría bien explorarla Pero como no vamos a atrapar a Gible Pues ya da igual Realmente no vale la pena Aunque por los objetos está bien Antiquimar, no sé si hay algún tipo de ¿Cómo se llama? De entrenador aquí Para que valga la pena enfrentarnos Por la experiencia más que nada Luxio sale en la forja a fuego Sí estoy considerando el atrapar a otro Luxio, la verdad La verdad es que sí, lo estoy considerando Es que si de por sí Luxio ya no hace daño Porque tiene poco ataque físico O sea, no tiene poco ataque físico Pero no tiene un ataque físico así muy, muy, muy grande Aparte, ya que sea molesto Ya lo terminas de matar Es lo malo de saber del competitivo Por eso chicos Nunca se meten al competitivo de Pokémon Jamás Porque ya se meten en el competitivo de Pokémon Y ya no pueden disfrutar del juego Ya nunca es lo mismo Ya todo el tiempo estás pensando No, es que lo conseguimos de esto Así no me va a servir No, es que viene con la habilidad que no me sirve No, no puedo enfrentarme a este Pokémon Porque los EPS No lo hagan No se metan al competitivo Es lo peor que existe en la vida ¿Tú cómo vas con el competitivo, Randy? ¿Lo has seguido jugando? ¿O ya nada? Creo que lo he vuelto a meter en el Pokémon Galar Que justo este fin de semana Es una de las copas estas del Pokémon BGC Creo que es de... De... Sin Dinamax Pero qué bueno porque Dinamax está rotísimo Vaya basura de mecánica Buen daño, buen daño Por eso fue más rápido que yo Voy a usar el Ultra Puño Creo que este es más rápido Ya nada Pues bueno, es que realmente para lo que es el juego in-game Pues ya da igual realmente Yo creo que me preocupo porque es que Vea el bug si no hace nada Vaya basura de Pokémon Ay, no puede ser Me quedé paralizado Bueno, en el primer momento Chirrido me baja dos niveles la defensa Que por eso me mataban a Monferno en el gimnasio de tipo roja Porque me estaba en Chirrido ¿Y cómo me voy a llamar Pokémon? Y para cambiar, para resetear los stats No puede ser Era clave esto, Randy Era clave esto Bueno, está bien No atacó, no atacó No pasa nada No atacó Fuf, nos salvamos Tuvo clemencia de nosotros Pero bueno, sí Sí, 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 sí Suena así Igual, realmente cuando estoy jugando Por la aventura Realmente me atrapa al Pokémon Al primero que consigo Y ya está Tirando con eso Aunque si Ya, ya luego de repente Si sí veo que Que el Pokémon tira más por La parte física Intento que no Que no tenga una Una naturaleza especial Porque ese es un detenimento Muy importante Un Zubat Flecha venenosa No tengo nadie que apena Veneno Así que por ahora No sirve para nada La cueva no vale la pena La parte que usas Estello Que no quiero Diseñar y deseo A Bidoof Es una Jueva interesante De hecho Vendría bien Vendría bien Estudada Porque el nivel Está más o menos Adecuado El nuestro Pero Es que no sé Mis ideas Es que le podemos Pero pues Es una zona Opcional Esto no hay que No es lanzado Venir aquí La verdad es que no sé Donde tenemos que ir O sea Hay que ir a Ciudad Corazón Que rollo Vean por qué Detesto Como estos Cuedes salvajes Esto es Insufrible No puedo No puedo caminar En paz Esto en Galar No ocurre Como que no puedo escapar En serio Este poquito es más rápido Que yo Voy a jugar A que voy a escapar Esta vez Bueno Usamos ya La esta De bicis Y ahora Tengo que llegar A ¿A dónde? Ciudad Virita No Bien Rayos Bueno Creo que da igual Que diga Si me da A mi objeto El Saori El Saori Es un radar Que te permite Ver dónde están Los juegos Ocultos Del juego Antes ya habíamos visto Uno De repente Puede ocurrir Que haya Un objeto En una zona En la que Visiblemente No hay nada Por ejemplo Vamos a ver Si aquí funciona El Saori Debe ser este Aquí está Por ejemplo Hacemos un solar Y te indica que Dos abajo De donde estás tú Hay un objeto oculto Es decir Donde está justamente Ese parche Entre la hierba Bueno entre la hierba En la esquina Esta de la hierba Donde no hay nada El Saori Te identifica Este objeto Y te dice Ahí hay un objeto Tú no lo puedes ver Pero si presionas El botón A Agarras el objeto Pues claro El Saori está bien Para poder saber eso Pero me gusta Más tener mi equipo ahí Así que Bueno Da igual Para esto nos lleva A ciudad pirita Otra vez Lo cual nos viene bien Pero nos podemos Bajar por aquí Y luego volver a subir Con la escalera Perdón Con la bici Y aquí podemos curarnos Porque la curación La curación va a ser Necesaria ahora Vale Equipo Recuperado Vamos bien Vamos bien Nivel 16 ambos Creo que empezaba Voy a ver Que Pokémon De esos Es menos útil 29 25 28 Bueno Hace más daño Hace más daño Luxio Sorprendentemente Hay que tener en cuenta Que Wizzle Todavía no ha evolucionado Está en su primera fase 36 de velocidad 29 ¿Qué pasa? A mí me da esta oportunidad Al final Porque Wizzle Está solo Bueno Bueno Nos vamos bien Así ¿Qué pasa?